Gracias compañeros en el estudio principal, muy buen día televidentes de HCH, Televisión Digital, conmigo el ministro de Transparencia y Anticorrupción, don Elmundo Oriana. Abogado, realmente, este plan que fue lanzado ayer para perseguir a todos los extorsionadores en Honduras, ¿va a funcionar? Yo espero que sí, porque hay voluntad política de la Presidenta de la República, hay recurso humano para eso, hay recursos técnicos que le va a permitir identificar a los responsables, el señor director nacional de policía ha detallado qué instrumentos se van a utilizar, me imagino que no lo dijo todos por razones obvias, pero esperamos que los resultados los tengamos lo más pronto posible, por supuesto que sí. ¿Se va a lograr la confianza en la población para denunciar, porque en muchas ocasiones tienen temor de hacerlo? Sí, pero ya advirtió el señor director que puede ser incluso anónima la denuncia, de manera que yo no le veo ningún problema al respecto. Ayer también mencionaba el ministro de Seguridad que no solamente son pandillas ni bandas organizadas, sino que nos vamos a sorprender en los próximos días de todos los nombres que podrían salir a relucir. Ah, eso no sé, eso habrá que preguntárselo a él, no tengo la razón. ¿Vamos a esperar cambio de los hondureños por parte de este plan? Hay que esperar, sí, hay que esperar, sí, sí. ¿La presidenta se tiene que ganar la confianza de los hondureños con este tipo de temas? Bueno, se la está ganando porque lo que ha hecho en estos pocos días, en estos pocos meses, es bastante. Y la gente ha reconocido, las encuestas están ahí, que el esfuerzo que ha hecho la presidenta ha sido extraordinario y positivo. ¿En cuántos meses vamos a poder ver los cambios? Bueno, es que va a ir por partes. Miren, por ejemplo, el tema del sector eléctrico, usted ha visto cómo las cosas han venido cambiando, el tema de los fideicomisos. Vamos gradualmente porque no se puede abordar todo de un solo. Recuerde que se generan anticuerpos en todos estos sectores porque por todos lados hay intereses muy poderosos. Entonces usted no puede ir golpeando a todos de un solo porque se le vienen todos encima. Hay que irse despacio, tranquilo, golpeando poco a poco. Y de repente se han comenzado por los más poderosos y vamos a ir por los menos poderosos. ¿Se va a erradicar la corrupción en Honduras? Erradicar es difícil, en ningún lado. Miren, está el Vaticano, me han metido presos a cardenales por sinvergüenzas, que han robado dinero. Entonces no es así nomás la cosa. Es más, el mismo Jesús tenía un apóstol que era delincuente, un corrupto, por monedas lo entregó. Y eran los apóstoles escogidos por Dios, así que usted no puede aspirar tanto. Bueno, palabras del abogado Edmundo Orellana. Con esta importante información y con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza, vamos a retornar a estudios principales de HCH Televisión Digital. Buen día. Gracias.